Mi nombre es Martín Barón, vengo de Macro Engineering en Canadá, soy gerente de ventas para América Latina. ¿Podría hablarnos un poco sobre las más recientes innovaciones en coextrucción de películas sopladas? Sí, claro. Nosotros en Macro fabricamos distintos tipos de sistemas de coextrucción y en la presentación de hoy nos focalizamos en uno de estos sistemas, que es el sistema de película soplada por burbuja. Y en particular hablamos sobre el incremento del número de capas en la película plástica. Esta es la principal innovación que nosotros vemos. Lo que anteriormente se hacía en una capa, en tres capas, en cinco capas, hoy ya se está haciendo en siete, en nueve, en once, porque hay distintas necesidades en el mercado. Hay necesidades, por ejemplo, de aumentar la barrera al oxígeno para darle, en el caso de que sea un empaque de alimento, por ejemplo, darle una mayor vida útil. Entonces ya se necesitan utilizar otros materiales. Ya las máquinas más sencillas, haciendo estructuras con menor número de capas, ya pasan a ser de a poquito obsoletas y son reemplazadas por estas estructuras de mayor número de capas, con mayor flexibilidad, versatilidad y con nuevos materiales que se van introduciendo a estas estructuras. ¿Por qué es tan importante el diseño del cabezal para este tipo de aplicaciones? Sí. Bueno, el cabezal, o dado, es como el corazón de la máquina de extrusión. Entonces, todos estos materiales que yo mencionaba, a través de los distintos extrusores, llegan hasta el cabezal. Allí se juntan todos. Se forma, digamos, la película plástica y esta misma sale en forma de burbuja hacia arriba del cabezal. Entonces, para lograr todos los beneficios y todas las necesidades que el convertidor tiene, para tener una película de buena calidad, para que todos estos materiales tengan una cierta compatibilidad y no haya defectos en el plástico, para que no haya, como hablábamos hoy, inestabilidad interfacial, para que haya una película lisa, sin mayores rugosidades o algunos otros problemas, es importante que el cabezal esté muy bien diseñado. Hoy hablábamos en la presentación de un cabezal flat pack, que es el último diseño de cabezales que hemos ofrecido al mercado, que es muy flexible, que es muy versátil y que permite al procesador cambiar de estructuras. Hoy hacemos una, mañana hacemos otra, después otra diferente, sin tener que cambiar mucho en la máquina y en el cabezal en sí. Por eso, tener un cabezal que responda a todas estas necesidades es muy importante. Claro. ¿Cuáles serían los beneficios o ventajas de contar con esta tecnología? Bueno, por supuesto, siempre teniendo en cuenta maximizar la calidad de película y los kilos por hora que puedo obtener de mi máquina y a un costo razonable, al menor costo posible. Entonces, justamente con este diseño y teniendo todo esto en mente, logramos obtener estas ventajas. Por ejemplo, cuando yo quiero transicionar de un material a otro en una capa, este cabezal me permite hacerlo en un tiempo muy corto. Hoy mostraba un video donde transicionábamos de un nylon a un polietileno coloreado y luego del polietileno coloreado a un polietileno transparente. Todo ese cambio en tan solo 20 minutos, cosa que es realmente muy, muy nuevo en el mercado. Nunca se había visto un tiempo tan rápido. A veces hablábamos de una hora, dos horas, tres horas o más para tener esta misma transición. Entonces, esto obviamente es un gran, gran beneficio para el convertidor. Así que sí, fundamentalmente estos bajos tiempos de purga y esta flexibilidad, esta versatilidad que me permiten trabajar con distintas estructuras de una manera bastante fácil. ¿Es lo más nuevo que ustedes están presentando? Sí, correcto. Hemos trabajado también mucho, no solo en el diseño del cabezal, sino también en el diseño de los tornillos de coextrusión. Otra vez, a veces uno puede diseñar un tornillo especial para un determinado material. Este es el mejor tornillo para polietileno, este es el mejor para Evoache, este es el mejor para nylon. Pero en el día a día donde yo voy a cambiar de estructuras, donde yo necesito un tornillo que procese distintos materiales, hemos logrado también diseñar un tornillo, digamos, universal, pero que no me sacrifique los kilos por hora, el output de la máquina. Entonces, es un tornillo que me permite procesar todos esos diferentes materiales. Hoy un polietileno, mañana un adhesivo de coextrusión, pasado mañana un Evoache, sin sacrificar los kilos por hora de la máquina. Muy bien. Finalmente, sé que es la primera vez que vienen a la cumbre. ¿Qué les ha parecido estos dos días? Correcto, Verónica. Es la primera vez que venimos a la cumbre. La verdad que nos ha parecido muy interesante. Particularmente, creo que es muy bueno todo el enfoque de innovación frente al mundo del empaque. Por supuesto, nuestra presentación, por ejemplo, fue enfocada en extrusión. Anteriormente, escuché una sobre inyección. Se habló sobre materiales, se habló sobre distintos tipos de empaque. Creo que es un muy buen resumen en dos días sobre las innovaciones en el empaque en general. Yo creo que se tocaron muchos temas interesantes, por lo que he conversado con algunos otros asistentes. Ha sido muy bueno y muy bien organizada. ¡Suscríbete al canal!